Este comando nos va a permitir ajustar los vértices de las curvas de nivel con respecto a los puntos existentes. Si nos fijamos en esta curva de nivel, vemos que una solamente uno de los vértices coincide con uno de los puntos existentes. El resto de puntos están o muy cerca o encima, pero no coinciden con ningún vértice. Para ello utilizamos el comando ajustar. Este comando podemos hacer lo siguiente. Primero, indicarle el tipo de entidades que tiene que procesar, en este caso puntos, entidades de bloque o entidades de punto MDT. Vamos a decirle que cuando detecte un vértice sin un punto cercano, lo que tiene que hacer es insertar un vértice sobre la polilínea o que inserte un vértice en esa polilínea pero desplazando dicho vértice hasta encontrarse con la entidad de punto o la entidad de bloque. Es decir, tenemos las dos opciones o que el vértice se inserte cercano al punto detectado o que se inserte sobre el propio punto detectado. También podemos lógicamente indicar una precisión o mejor dicho una distancia entre el punto y el vértice para considerarlo que pudiera ser ajustable. Por último, podemos decirle al programa que remarque todos los vértices añadidos con un círculo de dos metros de diámetro y que los coloque todos en una capa, en este caso llamado Marcas Arquitool, que el programa va a generar automáticamente. Ahora solo tenemos que pinchar en el botón de aceptar y seleccionar todas las curvas que queremos ajustar. Como vemos, ha generado cinco nuevos vértices sobre esa polilínea. Vamos a comprobar que realmente existen esos vértices. El resto de las entidades no ha generado vértices porque están a una distancia mayor de la indicada en el diálogo.